Música Vengo con una instrucción precisa del Presidente Salvador. Como ya ustedes vieron, vamos a entregar a dos hospitales de este Departamento de la Unión, el Hospital de la Unión y al Hospital de Santa Rosa de Lima, dos preciosas ambulancias. Son ambulancias modernas, son ambulancias bien equipadas, son ambulancias que tienen un sistema completo de oxígeno, un sistema completo para reanimación cardiovascular, un sistema para atender a un paciente, ya sea niño o adulto, que amerite ser trasladado y que no tenga riesgo de morir en el traslado, ni tampoco riesgo de adquirir una secuela, puesto que tiene todo el equipo en caso que haya accidentes en la columna vertebral y otro tipo de enfermedades. Este es un esfuerzo muy importante para los dos hospitales que nos habían solicitado, el Hospital de la Unión y el Hospital de Santa Rosa de Lima. vale cada ambulancia, el costo es de 93 mil dólares, por lo tanto suma cerca de 190 mil dólares. Esto que, tal como lo hemos dicho de manera muy repetitiva, esto es lo que hacemos en el gobierno. La inversión va directamente a nuestra población, no se queda en grupos privilegiados del gobierno, va directito a nuestra población. Dichas ambulancias han sido financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, para que ustedes vean para dónde van los fondos que se apoyan con el financiamiento externo. Pronto ustedes tendrán un moderno y hermoso nuevo Hospital de la Unión. Ya estamos prácticamente en la recta final ya de la construcción, pronto haremos una inspección y luego lo abriremos al público y será un hospital muy hermoso, por cierto, con sede en este municipio de Conchagua, vecino al municipio de la Unión, para atender a todos los pacientes. Conchagua, vecino al municipio de Conchagua,